Hola, ¿estás próximo a tener un evento? Ven con nosotros, seguro te podemos ayudar. Te ofrecemos servicios integrales para reuniones empresariales, cenas familiares, bodas, 15 años, graduaciones y cualquier ocasión especial. Te ofrecemos carpas elegantes, lonas planas, mesas y sillas, losa, cristalería, equipo para banquetes, mantelería, mesas imperiales, mesas de bar, mesas periqueras, salas lounge, pistas de baile, templetes, inflables y mucho más. Visita nuestra galería y convéncete de que Eventos Universales es tu mejor opción para cubrir ese evento especial. No olvides nuestro hashtag, cubrimos eventos, donde queda un recuerdo. Visítanos en Boulevard Roberto Ruiz Obregón, número 715, Amealco, Querétaro. Nuestros teléfonos son 448-278-0775. Y WhatsApp, 427-168-2534. Será un placer atenderle.